Bien, estamos llegando a lo que nos proponemos, al contar con una hora media para medir el paso del tiempo para los usos y actividades que demanda la vida civil. Bien, estamos viendo una estereográfica de un observador en 40 grados norte, al igual que el video anterior, pero ahora en vez de tener el sol verdadero, estamos teniendo el sol medio. Es decir, un sol que se mueve siempre sobre el ecuador celeste a velocidad constante. Es el mismo observador en 40 grados norte, es decir, que la altura del polo elevado es de 40 grados sobre el punto cardinal norte y también 40 grados la distancia entre el cenit y el ecuador celeste. Bueno, ese mismo observador tiene un ángulo horario de 3 horas, desde Q1 en sentido astral, 3 horas, digo lo que es lo mismo 45 grados. Bien, serían para él las 3 de la mañana, en un horario de la tarde, al igual que vimos en el video anterior, y bueno, entonces se corrige sumándole 12 horas. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en este caso no tenemos el ángulo horario del sol, tenemos el ángulo horario del sol medio. Fíjense su representación, la representación del sol medio que marcha a velocidad constante todos los días del año sobre el ecuador celeste. Entonces, no es el ángulo horario del sol verdadero, es el ángulo horario del sol medio. Si le sumamos 12 horas, nos va a dar la hora media que estamos buscando. ¿Por qué es hora media? Porque este sol ahora se mueve a velocidad constante todos los días del año. Entonces, como el ángulo horario del sol medio es de 3 horas, no pueden ser las 3 de la mañana, hay que sumarle 12 horas, son las 15 horas. Una hora que concuerda perfectamente con un horario de la tarde. Bueno, y al igual que el caso anterior, bueno, en el punto Q2, es decir, al otro lado de Q1, bueno, cae fuera de la pantalla en esta dirección, el sol medio cruza el sol medio, cruza el meridiano inferior del observador, en el punto A3, y ahí comienza el día medio. Su ángulo horario es de 12 horas. ¿Por qué? Porque si el ángulo horario de Q1 es de 0 horas, el ángulo horario de Q2, que queda en esta dirección, será el opuesto, es decir, 180 grados o 12 horas, que es lo mismo. Bueno, pero no pueden ser las 12 de la mañana, cuando el sol está completamente bajo el horizonte, al sumarle 12 horas, serán las 24 horas, medianoche. Bien, vamos a ver la salida del sol. El sol, desde Q1, se mueve en sentido astral hacia el oeste, es decir, que gira en esta dirección, gira en esta dirección. En algún momento, por el ecuador celeste, llega y sale por encima del horizonte, comienza a asomar en el punto A0. Bien. Ahí su ángulo horario es de 18 horas. Y bueno, esto es fácil, porque si en Q1 era 0, en el punto cardinal oeste era 6, y bueno, el opuesto de 6 es 18 horas. Bueno, no pueden ser las 18 horas en la salida del sol. Al sumarle 12 horas, se corrige, y esas 18 horas se transforman en las 6 de la mañana. El sol marcha en sentido astral, hasta que en algún momento culmina, en Q1. Ahí su ángulo horario es 0, pero no pueden ser las 0 horas, porque estamos en pleno mediodía. Al sumarle 12 horas, la hora media queda convertida no en las 0 horas, sino en las 12, 12 de la mañana. Y después, pasa el tiempo, y 6 horas después, con un ángulo horario de 6 horas, el sol produce su ocaso, y el ocaso no puede ser las 6 de la mañana. Por ese motivo, la hora media no es solamente el ángulo horario, sino se le suman 12 horas. Y ahí están las 18 horas, es la hora media de la puesta de sol. Bien, estas son unidades medias, que son muy cómodas. El punto cardinal sur tiene 0 horas, el punto cardinal oeste tiene 6, el punto cardinal norte tiene un ángulo horario de 12 horas, perdón. El este de 18 horas, es muy cómodo. Tenemos un sol que marcha a velocidad constante, y si yo agarro un día, dentro de 200 días respecto a este, vamos a tener la misma figura, vamos a tener las mismas fórmulas, y todo. Es muy cómodo, sirve para todos los días del año, pero el sol medio no se ve. Es un sol ficticio, inventado, que marcha a una velocidad media, por lo tanto, al no poder verse, no se le pueden tomar observaciones. Entonces, es un problema que queda pendiente para resolver, y que lo vamos a ver en el video que sigue.